Los vecinos del pasaje Bolognesi levantaron su voz para pedir justicia por los continuos abusos que sufre una joven madre por parte de su propio padre que llega ebrio con sus amigos para violarla. Sí joven, constantemente, nosotros vinimos ayer a verlo, no pensamos encontrarlo en la condición que está, te juro que es doloroso, ustedes mismos ven y vinimos a verlo. La víctima de violación responde al nombre de Perla González Saavedra de 23 años, la misma que tiene dos hijos que no están a su lado porque ella perdió la memoria. Los vecinos afirmaron que antes la joven era una señorita muy atenta y alegre. Es lamentable en realidad porque ella no estaba en esas condiciones hace algunos años. Ella estuvo conmigo un tiempo y ha venido con su papá, yo te juro que nunca me pasó por la mente que su padre pudiera hacer esto. Su primo demostró su malestar ya que jamás se imaginó que su tío iba a actuar de esa manera. Yo vengo de viaje y me entero que mi prima está en esa situación, vengo y la encuentro en una situación totalmente improbable. Ahora dicen que el padre abusa de ella, los amigos que él trae que son todos alcohólicos, borrachos y es algo que pasa todos los días. Ella no come, está totalmente abandonada, no tiene ayuda de nadie, entonces es una situación bien preocupante para nosotros. Su hermano Jesús es quien vio en más de una oportunidad los abusos de su padre y la de sus amigos contra su hermana Perla, el mismo que pide que las autoridades hagan justicia. ¿Qué acciones piensas tomar contra tu papá, bueno, contra las personas que abusan constantemente de ella? No, es importante que le metan a la cárcel, no sé dónde, pero eso se llama padre, lo que le hace a ella. No se llama padre, es algo indignante. Yo he visto con mi profesor que le hacían a ella. ¿Lo has visto? ¿Has llegado en un momento cuando estaban abusando de ella? Sí, me empujé, sí, y hasta mi profesor también estaba encima de ella. ¿Tu papá estaba encima de ella? ¿Viste? Yo salí y... La primera vez le dije, porque estaba le amenazaron que yo no sé. ¿Te duele bastante lo que está pasando? ¿Pasa denunciar a tu papá? Si se parece, lo hago. Esperamos que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y brinden la ayuda a esta joven víctima de constantes abusos. Gracias. 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 Gracias.